No, quizás obviamente van a haber variaciones en el estilo de juego y la forma de juego, que creo que todo entrenador tiene formas distintas, pero creo que la respuesta se hará al fin de semana, o sea, creo que no puedo decirle qué verás si es que todavía no jugamos. Obviamente estamos trabajando cosas distintas, tratando de ser un equipo más intenso, más dinámico, donde nuestro bloque defensivo sea más seguro, donde tengamos más efectividad en el ataque, en buscar el juego adecuado, un juego de buen nivel, de mucha agresividad, para este campeonato. Y esperamos poder llevarlo a cabo, así que creo que la primera prueba y su respuesta va a ser el fin de semana.